Están duros los pergazos para allá, no diga. Tira un balazo y se quebraron en ese carro. A la bóndola, acá arriba ese. Aquí me dejaron rodeado. Mire. Mire. Al señor le quitaron la camioneta y se ponen envergiza. Para allá, ahí vienen los guachos. Mira, se los están llevando. No, pero la camioneta, los están liberando. Mira, mira, van a querer el carro. Con rifles, están quitando carros, mire. Sí, ya. No, 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 no. No, no nos podemos salir. A 10 pesos, tamales de roce. A los tamales le vale verga. Le vale pagar el de los tamales.